Lo que ha ganado en el Congreso de los Diputados y ha ganado también el conjunto de la ciudadanía Navarra es el encaje constitucional, la lealtad institucional, el entendimiento, el diálogo, el acuerdo y Navarra es una comunidad absolutamente solidaria y así viene reflejado en nuestro convenio que habla además de presión fiscal equivalente con el conjunto del Estado. Es importante en el sentido de que moderniza y actualiza los nuevos impuestos, sobre todo lo que tiene que ver con la tasa Tobin, con la tasa Google y también lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Por lo tanto, modernizamos, adaptamos el convenio a las nuevas figuras impositivas y eso yo creo que es una buena noticia, que la hemos trabajado con los técnicos de Hacienda Estatal, con los técnicos de Hacienda del Gobierno de Navarra, a los que les quiero agradecer sinceramente su trabajo y que ha sido avalada por la gran mayoría del Parlamento de Navarra y a la espera de concluir las votaciones a la tarde también va a ser avalada por la gran mayoría del Congreso. Los diputados que han entendido que esto tiene un perfecto encaje institucional y constitucional. Gobierno de Navarra Nafarroaco Gobernua Nafarroaco Gobernua Nafarroaco Gobernua Nafarroaco Gobernua Nafarroaco Gobernua